Ahí estabas disfrutando del video de la canción definitivamente que estrenó el Big Boss Daddy Yankee el 31 de enero en colaboración con el panameño Sech. En estos 7 días que han pasado apenas, pues ya lleva más de 16 millones de visualizaciones el video en YouTube y la canción básicamente habla de una historia de amor que terminó mal. A lo largo del programa tenemos compartiendo otros videos musicales que se han estrenado en esta última semana para que también tú estés actualizado en cuanto a música se refiere. Nosotros por aquí ahora continuamos con el contenido de la mañana y recibimos a nuestra primera invitada, la licenciada Katherine Matos, con quien estaremos hablando acerca de ese tema que te decía al inicio del programa. Nos estuvieron solicitando mucho vía redes sociales, el tema de guarda y custodia de los menores de edad. Buenos días licenciada, gracias por acompañarnos. Buenos días, siempre es un placer poder compartir con usted información de interés. Sí, nosotros felices cada vez que usted viene por aquí. Sí, licenciada, vamos a empezar rápidamente a definir, ¿qué es la guarda y custodia cuando hablamos en términos legales y de menores de edad? Bueno, es un tema que generalmente despierta mucho interés porque surge a partir de la separación de los padres, generalmente la guarda queda a cargo de uno de ellos y no es más que la responsabilidad del cuidado físico y moral de ese niño o niña. Hasta su mayoría de edad, en nuestro caso por el país, hasta los 18 años. Exactamente, pero que ese cuidado físico y moral no exime al padre que no está en el hogar en ese momento. Me explico, es el cuidado físico, es decir, se toman las condiciones que sean ideales para la estabilidad emocional del niño, las mejores condiciones de seguridad en el hogar y de que pueda ir a la escuela, pero el padre que deje el hogar tiene también la responsabilidad de integrarse a la crianza de ese niño o niña. Entonces, aunque en la separación el niño queda bajo la custodia de uno de ellos, no exime al otro. Eso es algo que quiero que quede bien claro porque a veces cuando surge el divorcio, la separación, los padres se separan de los hijos y entonces ahí hay un error. ¿Quién decide cuál de los dos padres o qué familiar se queda con la custodia del menor de edad y en base a qué se toma esa decisión? Si no hay un acuerdo, generalmente hay un acuerdo entre los padres, entonces el tribunal competente es el de niños, niñas y adolescentes del lugar donde va a residir el niño. Para eso primero hay una fase conciliatoria que se agota ante el Ministerio Público, las partes acuden y debe tomarse en cuenta, como te decía, las condiciones físicas de la vivienda, las condiciones económicas, pero no solamente eso, sino también el estilo de vida del padre que pueda ofrecer más seguridad y más estabilidad para que el niño pueda agotar horarios de ir a su escuela, de descanso, de actividades. Siempre se toma en cuenta que el padre que no está en el hogar va a iniciar por lo general una nueva vida o va a tener que organizarse y eso toma tiempo, eso alteraría la rutina que generalmente tienen los niños. Entonces por eso, por lo general, la guardia y custodia se le otorga a la madre también por la edad, depende mucho de la edad del niño, todo eso se toma en cuenta, pero sobre todo el padre o la madre que ofrezca mayor seguridad y estabilidad a la crianza de sus hijos. A nivel económico y a nivel psicológico. Y a nivel emocional, sí. Entonces tengo entendido que también hay dos términos que se manejan en este ámbito, que son la guardia custodia y la patria potestad. ¿Cuál es la diferencia y la definición de cada uno de ellos? Excelente pregunta. La guardia y custodia es el cuidado físico integral del niño o niña, pero la patria potestad es el conjunto de derechos y de obligaciones inherentes a cada padre respecto a sus hijos. Y eso no se pierde. No se pierde a menos que no sea con la mayoría de edad o por una condición que ponga en peligro al niño y por sentencia del tribunal se vea en la necesidad de quitarle la patria potestad, que es esa prerrogativa de derechos y obligaciones de decidir. Del padre simplemente por ser padre del menor. Por ser padre, de manera de ser padre esos derechos y de decidir sobre la crianza de sus hijos y de ser responsable por los actos que cometan sus hijos también. Qué bueno que usted mencionó esa parte porque para allá iba, de que hay excepciones a que a esos padres se les pueda quitar la patria potestad a pesar de que es un derecho tan fuerte. Por ejemplo, en caso de violencia me imagino que eso aplicaría. Así es. Cuando el otro padre que no se queda con la guardia y custodia es violento, ha tenido prontuario delictivo, ¿qué otras cosas podrían aplicar? Así es. Cuando no cumple con su responsabilidad, por ejemplo, se ausenta totalmente de la vida del niño, no asume el compromiso de mantenerlo, pero tampoco de estar en la vida dándole la orientación que como padre amerita, entonces se puede solicitar al tribunal que se suspenda la autoridad parental. También en los casos de condenas definitivas por cualquier otro delito, aunque no involucre al menor de edad, puede solicitarse la suspensión de la autoridad parental. Bien, así que ese es un punto ahí también para tener en cuenta. En el caso de la custodia, se ejerce de dos maneras, tengo entendido, que sería la monoparental y la compartida. ¿En base a qué se dividen esos días de que un padre puede visitar los fines de semana o pueden ser tres o cuatro días a la semana o de la manera en que se haga esa división? La guarda y la visita están vinculadas irrefutablemente, es decir, no se puede decidir la guarda sin garantizarle al otro padre la visita. Ya el tiempo en que vaya a pasar depende de la actividad del niño y del tiempo del otro padre. Hay una fórmula que ha sido muy efectiva, que es la de los fines de semana, de viernes a domingo, pero hay ocasiones en que no es efectiva porque algunos padres precisamente o trabajan los fines de semana o el niño tiene otras actividades el fin de semana. Entonces, eso va a depender mucho de la comunicación y de las actividades que tengan los padres. Otro punto, aspecto que mencionaste y no quiero que se olvide, es con relación a la autorización de viajes. Sí, claro. De menores que independientemente del padre que obtente la guarda del niño, al momento de viajar con el menor de edad, necesita la autorización del otro padre para poder salir del país. Incluso pasa cuando la pareja está unida bajo el mismo techo. Exactamente. Si uno de los dos padres va a viajar solo con el niño, necesita la autorización del otro. Así es, debe ser por un acto notarial, ese documento debe pagar unos impuestos, ir a migración, quien otorga la autorización para que ese niño o niña pueda viajar con uno solo de los padres y en caso de que viaje con una tercera persona, ambos padres deben de firmar esa autorización. Si al padre que no está cuidando al niño se le quita la patria potestad, ¿ya el padre que se queda a cargo del menor puede salir con él del país ya sea de viaje, vivir fuera, aunque no tenga un permiso firmado o de igual forma se requiere? Si la sentencia lo dice ya de manera expresa y lo exime de esa responsabilidad, es una sentencia que es definitiva en ese aspecto, puede solo con esa sentencia solicitar el permiso. No necesita que firme un documento el padre que no tiene la autoridad parental, no es necesario. Licenciada, pues yo creo que ahí hemos tocado los puntos principales del tema, las preguntas que más frecuentemente nos enviaron en redes sociales, así que toca agradecerle por su participación hoy aquí en el programa y por supuesto que usted misma le recuerde a los televidentes cómo la pueden ubicar en redes sociales o su oficina para consultas. El placer siempre es mío, estamos disponibles a través de nuestra página www.matosmateo.com y a través de las redes sociales Matos Mateo Abogados. Excelente, licenciada, que tenga feliz día, quédese por aquí con nosotros. Ustedes sigan en sintonía, continuamos con el desarrollo de Con el Consumidor Joven ya mismo, así que quédense ahí.